La madera contribuye a proporcionar agua potable limpia y segura para millones de personas, a cocinar la comida y construir un refugio. Pero la madera puede hacer aún más. La madera puede construir rascacielos y reemplazar el plástico. Con los avances de la ciencia, la madera está cambiando la manera en que vemos el mundo. La manera en que nos vestimos. Y la manera en que nos desplazamos de formas más amigables para el clima. A través de la nanotecnología, la madera puede ayudarnos a sanar y a encontrar nuevas curas. La madera también nos lleva al espacio. Si se maneja de forma sostenible, la madera es un recurso renovable. Elijamos madera sostenible para las personas y el planeta. La madera es un recurso renovable. La madera es un recurso renovable para el clima. Elijamos madera. La madera es un recurso renovable para las personas y el planeta. La madera es un recurso renovable. Gracias.